ilumina estuvo presente en el día mundial del agua el día 22 de marzo del 2019 llevado a cabo en el parque morelos donde hubo cerca de 20 talleres que tenían como objetivo promover los beneficios del cuidado del agua los invitados a este evento fueron estudiantes de diferentes escuelas y niveles educativos los cuales nos dieron algunas recomendaciones a seguir para cuidar el agua acompáñanos a verlos yo me lavo las manos y no cuando me baño no se va a dar tanta agua y cuando me lavo los dientes tratar de cerrar el donde sale agua y ya la pido como ha de cuenta cuando voy a regar mis plantas y eso no abrirle tanto la llave para no desperdiciar agua como cuando me lavo los dientes cepillarme y luego ya echarme poquita agua en un vaso muy poquita y sacarme lo que me quedó y ya no desperdicio tanta si hacen si llueve la lluvia que cae en los como en los botes lo reutilizamos mi papá y yo y mi hermana para regar las plantas no tirando agua no desperdiciamos el agua y bañarse con una cubeta para cuidar el agua mientras me cepillo los dientes este cierro y cierro la llave y yo soy pues yo no me baño con regadera y para agua y para guardar más para ahorrar más agua me baño con cubetas y cuando llueve reutilizó el agua reciclo este las botellas que ya me acabé de agua las reciclo para llenarlas otra vez o a veces podemos podemos ya que esperamos que salga el agua caliente podemos este reutilizar el agua fría con cubetas de agua o a veces llenar un balde de agua cuando se va acabando el agua yo digo que la cuide porque como venía como como si es que si no cuidas el agua el mundo el mundo ya no sería igual los árboles todos desastrosos y y o si no te puedes morir de sed y ya yo le diría que no deje agua tirada no la desperdicie como que no hagan albercadas tan grandes porque el agua de la alberca la van a tirar eso que si no están utilizando como como ejemplo que tú te estás lavando los dientes y tienes el grifo pos abierto que los cierres y primero te cepillas y luego ya te enjuaga que no tiren el agua que no la desperdicie un ejemplo un niño está está tirando agua no más porque si yo les digo porque estás tirando esa agua mientras la puedes reutilizar para hacer otras cosas que no echen basura a los ríos o que no dejen basura por todos lados y 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 ¡Gracias!